Es una pena que ya no le canten a cada carta. Ahí le va, está. Si el moscote pica. Aguas con el zika. La batutinaco. No seas pichinaco. Ahí está. Era de servicio y asistencia. Eso salió en el almohadazo. ¿No se acuerdan del reggaetón? Naco es chido. ¿El reggaetón de la chikungunya? Ay, me acuerdo. Sí, pues nosotros le hicimos acá el rap de la zika. Y le dicen clave de fa. Sí, caballitos. De fa, limón. Hoy le tenemos su sección en donde indagamos en las fotografías y nos presentamos qué estarán pensando. Señora, así es que... ¿Qué tenían en la cabeza? Esto es qué se están pensando. Ágale. Y vamos a empezar, señora. A ver. Con el ídolo de las multitudes. Primero le vamos a pedir al público que nos ayuden también a reflexionar. ¿Usted qué cree? Que están pensando estos inútiles. A ver. The first one. El Joe Biden aquí. Rascándose la cabecita. Esta foto es en la cumbre de las Américas. Señora, ¿usted qué piensa que Biden haya pensado? Pues yo creo que es... ¿Habré dejado la cartera en la casa o me lo robó Guaidó? ¡Ah! Ah, eso está buena. A ver. Está pensando... ¿Y el ruquito ese que no vino, estará más ruco que yo? ¡Ah! Oye, ¿ahora quién va a traer el guacamole? Y al geriatra. Sí. Yo creo que... Yo lo que creo que estaba pensando era, ahora que fui al baño, ¿me bajé el pantalón? ¡No! Está muy fuerte. Pues es que así es la vida. Segunda imagen. Oigan, acuérdense de nuestras redes, mandarnos sus ideas. Y ahora, recuerde que si hay un amigo, un valedor de AMLO acá en América Latina, es el señor Alberto Fernández. Al revés. Este sí es amigo de Anlo Perón, es mucho más amigo de él, porque hasta les encaminó a los del Black Rock para que lo sacaran de la crisis con un préstamo. Ya hablaremos mañana de que le ofreció el avión presidencial, pero hoy mientras, díganos, ¿qué piensa Alberto Fernández? Así de, te la sabes, te la sabes. Sí, te la sabes, irá. ¿Eh? Ya te vi. Es de, denle una beca a ese carnal. Exacto. Ese mate está con madre. ¡Ándele! ¿No? ¿A qué equipo de fucho le va este señor? Fíjese que no lo sé. ¿Al River? ¿Qué pensó? Pues puede ser, puede ser. Como el papa que le va a ser al Lorenzo del Madro. Es petizo. Ya tuvieron un presidente que hasta fue presidente del Boca y dejó en ruinas el país. Entonces yo creo que uno de River lo puede sacar. ¡Ay, hijo de tu madre! Ahora, en la cumbre, don Marcelo, el de la mirada transparente, se reunió con Katia Echazarreta, la astronauta mexicana. ¡Ah, la chava! Y se sacaron esta selfie tan bonita. A ver. ¡Qué mala onda! Está re bonita porque están así los dos son riendo. Para mí que como que estaba hablando algo Marcelo, se ve. Y como que le está diciendo, finja que es feliz, señorita Echazarreta. A ver, ¿qué estaban pensando Ebrard y Katia? Por eso, él le estaba diciendo, finja que es feliz, Echazarreta. ¿Y ella? Le dijo, nos concre, o algo así. Este güey está pensando, ¿este güey fue el que construyó el metro? ¡Sí! ¡Oh! Desde el espacio lo vi caer. ¡Eso es parado! Sí, yo creo que Ebrard sí está así como de, sal sonriendo, sal sonriendo, sal sonriendo. Y ella sí está como de, ¿este quién es? Yo me fui de México a los 10 años, ¿este quién es? Bendito Dios. No, todavía le debe haber tocado. Parpadea dos veces, estás en peligro. Sí, parpadea. Ya nomás le hizo así. Sigan, sigan inútiles. Ya por último, señora, ya ven que, pues ya están las encuestas de Morena, empezando a ver quién va a ser el presidencial. Pero todavía no es la buena, todavía no es la buena. Pero el que ya anda chillando es don Ricardo Morena. Pues es que siempre, porque no me lo menciona, cada que menciona a los presidenciales. Acá está la foto, ¿qué estaría, con quién estaría hablando por teléfono? Ha estado hablando, ah, pues ha de haber estado hablando con el director del MC. Con uno de sus carnales. ¿Con Dante? Con Dante, le estoy diciendo, ¿qué? ¿Todos qué? ¿Sí me lanzas aquí para la capirucha o qué pedo? Ah, no, no, Dios no la oiga. Está hablando con uno de sus carnales. ¿A cuántos te mataron hoy? No, sí, cierto. Ya ven que Zacatecas está en el cacho. ¿Por qué tiene la manita tan amarilla y la cara tan roja? ¿Está haciendo coraje o se está echando un punto? Es que yo creo, señora, que está en este momento organizando su plan B y dice, sí me lanzo de actor. ¡No! ¿Está buscando un RP? Lo que sí es que canta, ¿no? No era el que le hace sus... Y también recita. Exacto. Y escribe versos. ¿Por qué no va a ser actor? ¿Qué estaría pensando? Estamos seguros que no está en el baño. Yo creo que está hablando con su representante. Pero está rojo enchilado. Se le ve, se le ve. Igual no está en el baño, pero igual la está zurrando. O le está hablando a mi cabecita de algodón. ¿Por qué no me volviste a mencionar? Pero si tiene rojilla, no me invitas a desayunar. Mano amarilla, carita roja. Es señal de que algo está pasando ahí. Oye, ¿quién no se pone amarilla después de que... No, señora. Que les falte ya ahí circulación o algo. Se pone cariñoso. Ay, guácala, cóchele. Pues es que hay que tener... Mándenos decir en las redes, usted. Sí. ¿Usted qué cree que decían, pensaban estos cuates? Y es momento... ¿Con quién hablábamos, real? Es momento de irnos con el periodista todoterreno. ¿Ah, sí? No, porque le entre a todos, sino porque nomás anda viendo qué terreno se clavan como paracaidista, porque ya no le alcanza para la renta. O sea... ¡Eso, Mori! ¡Los Patiños! Hoy presentamos... El especial de Halloween 3. ¡Los Patiños! Que gusto, me da saludarle. Ha llegado el momento de venir a escuchar su repitín del almohadazo. Como siempre, es un verdadero placer saludarle a través de la señal de MBC Televisión, a través del 6.4. Y saludamos a todo este gran equipo de profesionales encabezados por la señora Fernanda Tapia de Patiños, el señor Pedro del Buso, Jost, Alfred, Arreola, Manterola, el buen Astro Man X. Y afortunadamente ya terminé de planchar, pero si a usted se le ofrece algo, escríbame en mis redes sociales. Vámonos con las noticias de carácter internacional. Le platico que allá en Los Ángeles, California, sí, la Marina de Estados Unidos informa sobre el desplome de un helicóptero militar Corpse MV. Esto allá en California, que dejó un saldo de cuatro marines muertos. Se decía que, pues, transportaban material nuclear. Sin embargo, no ha sido confirmada dicha versión. Pobres hombres descansen en paz. Y bueno, pues esto también pasa hasta en las mejores familias. Oigan, en más información de carácter internacional, le platico que al menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas al descarrilar un tren tras chocar con una excavadora. ¿A quién se le ocurrió dejar una excavadora en medio de las vías cuando precisamente iba a pasar el tren cerca de la ciudad de Tabás, en el centro de Irán? La policía, los rescatistas hicieron hasta lo imposible por rescatar a, pues, los hoy oxisos, pero también a los heridos quienes fueron trasladados a diferentes hospitales. En más información de carácter nacional, le platico que durante cateos realizados en las alcaldías Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán y Gustavo Amadero, fueron asegurados cerca de 300 kilogramos, 300 kilos de droga, armas largas y cortas, dólares, 31 vehículos y se detuvo a seis personas ligadas a una célula delictiva de un grupo criminal posiblemente ligado al cártel de Sinaloa, que estaba operando en estas alcaldías y en otras más. Esto así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto, bueno, pues, obviamente nos permite ver que sí, se cada vez se están apoderando más de las 16 alcaldías para el tema del narcomenudero. Cuando usted camina en calles del primer cuadro de la ciudad y escucha, ¡Tacos, tacos! ¿A quién se le viene la mente? Pues sí, déjame decirle que un video en redes sociales muestra el momento exacto en que Marben Muche, quien es conocida como la Ley de Tacos de Canasta, se sube como puede a una camioneta presuntamente de la alcaldía Cuauhtémoc cuando se lleva su mercancía. Ahí lo tiene usted en esos momentos en su pantalla. Ley de Tacos de Canasta denunció, ¡Seguiremos defendiendo nuestro derecho al trabajo digno y honrado! ¿Y qué le pregunto a usted? Pues no, ya le habían dado chance de trabajar en las calles, de vender sus taquitos de canasta, que por cierto son muy ricos, con una salsa deliciosa. Pues no había pasado eso. Después de que anteriormente ya había suscitado un problema así que hasta recorretearon hasta su hogar. Bueno, por favor, entonces a la alcaldía Cuauhtémoc hacemos el llamado para que, pues, deje vender esos tacos, porque si no, imagínense, ¿de qué va a vivir la Ley de Tacos? Oye, para cenar con brochedero este informativo, su rapidito del almohadazo, déjeme platicarle que quienes viven en la comunidad de El Farrón, allá en Salamanca, en Guanajuato, que por cierto le mando todos un saludo, allá en Salamanca, en León, en Guanajuato, en Irapuato, por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente que nos ve. Bueno, pues se temen por su seguridad y la de sus familias, tras la masacre de cinco estudiantes de preparatoria. También no hay que olvidar que este tiroteo en una escuela primaria donde sujetos armados le dispararon a un padre de familia ante la mirada de los escolapios. Los ciudadanos exigen seguridad. Y me pregunto, ¿dónde está la seguridad? Las autoridades en Guanajuato, en Chihuahua, en Chiapas, en Guadalajara, en Oaxaca, en Guerreo. Ahí debe estar, por supuesto, la autoridad tratando de erradicar dicho problema. Escríbanme en arrobaomar-patino en Twitter, pero también en Instagram, omar-patino1. Sigan las redes sociales, siguen al almohadazo. ¡Me chupa la bruja! ¡Échalo mi Alfred!